¿Cómo hacer la pose crucifijo? Para esta pose te recomiendo hacer vacuum, pero también queda estética con el abdomen tensionado y es muy importante que domines la expansión dorsal. El tutorial está fijado en mi perfil, ya sabiendo eso cruza tus pies. Haz vacuum, expande los dorsales y sube los brazos. Todo esto hazlo al mismo tiempo, y como ves los brazos están semiflexionados. Esta pose es simple, solo recuerda seguir practicando y seguir entrenando. Recuerda seguirme.